¿Cómo están mis querida gente? Bueno, este video voy a hacer. Todo el tiempo yo les pude escuchar a la gente que se pasan burlando y como están explicando las cosas que desearon eliminar mi vida. Sí se sabe todo, absolutamente todo. Y yo les aclaro un punto. Todos los videos que yo hago saben para qué sirve. Para motivar a que la gente evite ese tipo de situación, ese tipo de personas. Y lo hago amorosamente porque cada palabra que digo va con el toque de amor para la comprensión de los demás. Y... pude darme cuenta mientras escuchaba los videos respetuosamente como siempre lo hago como traían sus cosas haciendo sonar todo para... y se sabe bien que es para trabajo. Se sabe muy bien todo el tipo de comentario que hicieron lo sé. ¿Cuántas veces se burlaron de mí? pero aquí estoy aquí estoy aquí estoy como digo me aparecen ellos en esos videos donde hacen ese tipo de burlas pero yo no tengo necesidad de estar contestando o simplemente lo ignoro. Yo asisto a videos en donde realmente me interesan, ese no más. pero yo no tengo la necesidad de estar jodiéndole a la gente o hablando mal. ¿Por qué? ¿Qué puede saber otro vecino cuando ustedes se van a hablarles sobre mí? si siquiera saben mi nombre porque yo siempre saludo sabiendo todas las situaciones buen día buenas noches siempre con respeto porque nadie se merece y les cuento le estuve viendo a uno de los martines el viejo y a la mañana y me hacía escuchar cómo funciona ese ámpago y por supuesto me hice sentir es recíproco la reacción de alguien que sabe bien lo que hace y yo cómo me siento y lo dije muy bien si tienen sus cámaras si tienen espionaje todo eso y cuántas veces se quejaron sobre cómo se jactan de cómo lo hicieron felices reúnen gente para mostrarles que yo estoy haciendo entre cuatro paredes me parece absurdo pero este video y como todos los que hago son de este tenor conversar y enseñarles a que puedan evitar ese tipo de situación porque nadie se merece nadie la luz es la luz donde sea así como la oscuridad uno decide dónde quiere estar es una voluntad y libre albedrío simplemente bueno conciencia y mucho amor para todos chao conciencia